Lamentable ha sido la noticia que conmociona a quienes en el sector del muelle presenciaron el momento en el que un hombre decidió lanzarse al río Magdalena. Esta persona llegó al sitio en un vehículo tipo triciclo del que descendió y sin mediar palabras con alguien se lanzó a la oscuridad del caudaloso río Magdalena entrando la noche de este domingo 16 de abril. El hombre fue identificado como Luis Fernando Galvis de 52 años de edad, a quien sus allegados le llamaban Galvis. A pesar de su condición de discapacidad, el hombre realizaba labores de venta en las calles de la ciudad. Autoridades de socorro junto a miembros de la Armada iniciaron las labores de búsqueda del hombre en aguas del río, pero la labor debió ser suspendida dadas las condiciones de la noche. Durante el día lunes se continúa la búsqueda del cuerpo mientras familiares tristemente esperan noticias del hallazgo.